Unicción Presta mi atención, tengo algo que decirte Aunque no sé cómo lo vas a tomar Queda claro, mi intención no es herirte Debe mostrarte una razón para alejarte ¡Familia! ¡Ándale! ¡Me he ido a otra! Cuanto me he portado mal, fuera de tu mundo me he ido a explorar A esperar el sol en otras camas sin detallar No hables déjame terminar Estoy grabando mi primer videoclip como solista Y vean esto ¡Rainbow! ¿Eh? ¡Arcoiris, papá! Esa bendición, gracias Diosito, gracias a la vida, gracias a mis fans Les mando muchos besos, mucho cariño, de verdad Todo esto es obra de ustedes y de Dios Ya me di cuenta que ese tiempo tengo que andaba buscando y no supe verlo Y la verdad es que sin ti que sería de mí Sé que duele, si te traiciona, ¿qué más tú quieres? Se puede perdonar si se quiere y este tonto corte... Se puede perdonar si se quiere y este tonto corte y se muere Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuando me equivocaba y que como tú no hay otra, no hay otra Tocando otro cuerpo, besando otra boca Descubrí cuando yo te amaba y que como tú no hay otra, no hay otra Yo no soy hermano No, no, no soy hermano, soy fiel enamorado Sé que duele Vente, 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 que te quiero enseñar a alguien, mira quién está aquí Pepe Salón Visual Boss Máximo, el jefe de todo esto, que está haciendo que la magia pase Máximo, el jefe de todo esto, que está haciendo que el jefe de todo esto, que está haciendo que el jefe de todo esto Máximo, feliz, 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 de verdad Un carro de los años, ¿de qué año es esto? ¿De qué año es esto? 53 53 Imagínate, yo soy un alma vieja, yo creo que yo soy de esa época Porque esto me gusta más que un Lamborghini, yo creo que sí Estoy muy contento, en esta calle cuentan mil historias, cada vecino, cada ventana cuentan mil historias, eso que me gusta O sea, me gusta más que un hombre, voy a usar sus manos en la mitad para acá Ahora vamos a hacer esto a la casa, y después lo hago que sienta para que se llame, ¿ok? Ahí, ahí, ahí. Eso, ya. Agua. No, no, no soy el barro. Viso al barro. Showtime. De verdad, estoy emocionadísimo. Esto está acá, muy bien. Estoy feliz. Y aquí está el equipo Veneno. ¡El equipo Veneno! ¡Vamos! ¡Navando! ¡Acción! Esto es una locación y es la que tiene más planos, así que... Te lo he dicho a poco. Te lo he dicho a poco y hasta tarde. Estoy empezando a poco. Esto... Las cosas grandes siempre llevan grandes esfuerzos y grandes sacrificios y eso es lo que estamos haciendo para ustedes. De verdad, estoy muy contento. Y nada, ojalá que les guste lo que estamos haciendo. Veneno de La Rosa, de La Rosa Mios. De La Rosa. Células Mios. de La Rosa Mios. ¡No. De la Rosa Mios. Los 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 que recuerdan a las видели. Vamos a mejorar esaọ. Gracias.